Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repita y pita para que baile rosita Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repita y pita para que baile rosita Y todo el mundo a bailar con el sax de Chuy Boy Mi saxofón viene pitando para que baile rosita Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repita y pita para que baile rosita Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repita y pita para que baile rosita Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando rosita Mi saxofón viene pitando para que baile rosita Y todo lo mismo a bailar con el saxofón viene pitando para que baile rosita Gracias por ver el video.